y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de este cuarteto de nombre flores grabado en una casa alquilada este nuevo proyecto en el valle de hudson y entre tejiendo sonidos encontrados con creación musical espontánea este álbum homónimo es tanto un documental de audio como un álbum de folk como tal por sin su writer así que ya no os despeguéis quédate aquí vamos a desarrollar la idea así que vamos allá a darle y para poder escuchar a flores de adelante hacia atrás tienes que hacer un retiro similar al que tomó la banda para hacerlo en lugar de su rutina habitual ellos entraron al estudio con un lote de canciones que uno de los integrantes había preparado el cuarteto se mudó temporalmente y se embarcó en un proceso mucho más colaborativo ahí esto fue en una casa alquilada en el valle de hudson instalaron su equipo en un port cubierto y dejaron que la música se convirtiera en parte de su práctica diaria de hecho para reflejar el proceso después de cada canción importante del disco hay un descenso silencioso igualando los ruidos que hicieron juntos y lo que lo rodeaba obviamente en el lugar entre las primeras cosas que notas es la dinámica de la banda el que el vocalista spray es una letrista muy sorprendente y debido a que su voz es muy tranquila y afirmativa genera una especie ya casi de canto de pájaro garabateado que sigue la tendencia de las recitaciones de poesía más que la música pop ha sido fácil pasar por alto cual crucial es cada miembro para el estilo minimalista de este robo esto es un recordatorio de que flor y siempre ha sido un esfuerzo de colaboración un grupo sensible de músicos todos igualmente en sintonía con las pequeñas maravillas y los momentos de conexión y de erupción que la vocalista evoca en las letras en estas canciones puedes escuchar como su mayor intimidad les permitió localizar nuevas texturas sutiles que evocan estos sentimientos por ejemplo las trompetas superpuestas en la canción springing arrows o la guitarra deslizada en canciones como feeders al escuchar las pistas instrumentales como la canción duet for guitar and rain obtienes una idea de cómo pueden haber aterrizado en estos tipos de sonido por supuesto ninguna de las pistas instrumentales serían tan interesante si las canciones más tradicionales no estuvieran entre las más fuertes que spray ha escrito estas canciones continúan una narrativa de pérdida y recuperación un amanecer tentativo después de un largo periodo de insomnio como tal canciones como red bear red bear party morning es una invocación de los delumbrante y clara de la posición ventajosa de su padre son recuerdos de conducir al hospital la noche en que ella nació ayudar a construir la casa donde creció y llevar el peso del dolor junto a ella en el día presente spray siempre ha estado equipado de manera preternatural para entregar estas historias audio autobiográficas mientras mantiene una perspectiva unificadora y alejada donde cada tú y yo asumen lentamente una forma cósmica esta visión del mundo forma una línea casi psicodélica ya en su trabajo ralentizando el tiempo cada gota de lluvia cada pensamiento que pasa para que pueda comprender mejor su trayectoria completa en este proyecto la letra de flores tan llenas de muertes y reencarnaciones escuchar a su madre a través del canto de los pájaros son red bears o retratarse a sí misma como una planta marchita en un jardín como tal debido a que los interludios superan el número mucho a las canciones reales es difícil llamar este álbum más accesible de flores pero ciertamente es el más físico que han hecho si la lista de canciones hubiese condensado porque claramente este proyecto dura una hora bueno creo que muchos proyectos este año lo han hecho es posible que escuches un gran álbum de una banda profundamente afinada grabando en el bosque en cambio puedes explorar cada uno de esos componentes y los miembros de la banda reuniéndose las canciones encajando en su lugar los bosques mismos incluso de este proyecto creo que a eso se debe su duración es mejor experimentarlo como un todo aunque algunas pistas se sostienen por sí solas en verdad claramente floris llena el espacio entre un documento vivo de lo que más importaba y lo que aún queda parpadeante dentro de la noche en verdad y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que puedes suscribirse al canal darle click a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo y nada más decir que por supuesto nos vemos en un próximo 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 vídeo